Muchas gracias, muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad para nosotros como Santiago, al igual que el año anterior, es un privilegio poder estar compartiendo lo que nosotros estamos desarrollando acá, conocer las iniciativas de tantas ciudades, de colegas de distintas partes de Sudamérica. En esta ocasión queremos presentarles un plan de inversión coordinada en ciertos territorios de la comuna y que para ello hemos preparado un video presentación que resume bastante lo que ahí estamos desarrollando y después yo voy a les comentar algunos detalles más prácticos, operativos con respecto a lo que hacemos. Vamos a preparar entonces el video y mientras tanto les puedo comentar que este es un plan de inversión en torno a dos zonas específicas de la comuna de Santiago, que ha sido desarrollado durante los últimos tres años y que ha sido financiado con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional de Chile. Tenemos el video listo, pasamos a ello y luego continúo yo. No existen antecedentes en la historia reciente de nuestro país de una inversión de recursos tan importante para rescatar barrios patrimoniales como la que está realizando el programa Revive Santiago, que ya comenzó a inyectar miles de millones de pesos en dos hermosos sectores del casco histórico de la capital, el barrio Yungay, donde estratégicamente se ha establecido un polígono para invertir prioritariamente, el cual se ha denominado técnicamente como polígono por Tales Matucana y el barrio Mata. Ambos poseen una gran cantidad de inmuebles protegidos por su riqueza patrimonial, muchos de los cuales son un verdadero museo al aire libre, pero otros están deteriorados, son ocupados irregularmente o destinados a arriendos abusivos, en los que hacinados seres humanos vulnerables son la carne de un lucrativo negocio que se aprovecha de la pobreza, o fueron destruidos por algún incendio o terremoto, y hoy son sitios eriazos que nada aportan a los barrios. El programa Revive Santiago, si bien tiene los recursos económicos aportados por el gobierno de Chile, sabe que estas inversiones se diluirán en el tiempo y no tendrán el efecto deseado si este formato de desarrollo no se implementa a partir y con la fuerza y participación de los vecinos y usuarios. El componente infraestructura de Revive Santiago ya ha iniciado una serie de compras para recuperar inmuebles que estaban sin uso para la comunidad, siendo hasta ahora la adquisición más importante el monumento histórico ex asilo Hermanitas de los Pobres. Revive Santiago ha iniciado una serie de importantes adquisiciones, como este sitio de Copiapoco en Cuevas, que durante años fue ocupado como estacionamiento y pronto se convertirá en un moderno complejo de vivienda integrada para familias de la comuna que del año 2014 tenían subsidio, pero les faltaba un terreno. También ha financiado la compra de inmuebles como Portales 2805 y Portales 2717 para arriendo social. Cuevas 843 es otra de las compras de Revive Santiago para el municipio. En este inmueble se construirá un moderno jardín infantil para suplir esta necesidad de la comuna. Revive Santiago tiene además un ambicioso plan de mejoramiento de espacios públicos, el que partió con la calle Cuevas. Después de Cuevas, Revive Santiago iniciará el mejoramiento de la calle siguiente en dirección a la costa, Madrid, con las sobras en esta calle, esta zona de alta fricción social por el comercio sexual, que se favorecía por la oscuridad y la poca cantidad de vecinos que habitan el lugar, más el cruce de inversión estatal, que incluyó el recambio de luminarias en Madrid, con fondos del gobierno regional, la oscuridad que observábamos el año pasado, se está yendo para siempre, lo cual sumado a la llegada de nuevos vecinos, se espera un cambio radical en este lugar. Como Revive Santiago es un programa piloto de política pública, presenta la novedad que incorpora por primera vez un componente de desarrollo económico local y cultural, cuya misión es apoyar y fomentar los emprendimientos locales, que son amigables y respetuosos de la vida barrial. El primer paso fue realizar el estudio más completo que se ha aplicado hasta ahora en las zonas intervenidas, con el fin de detectar la mayor cantidad de unidades productivas. El componente licitó dos consultoras para desarrollar dos programas diferentes. El programa de mejoramiento de la competitividad, que en palabras simples es un estudio personalizado, caso a caso de cada emprendimiento, para luego ayudarlos y apoyarlos en los problemas específicos de cada una de las unidades productivas, como si fuera un traje hecho a la medida. El programa de redes de colaboración para la innovación es un formato de desarrollo que se inicia con la búsqueda de emprendedores o talentos barriales que hayan demostrado con su trabajo en el territorio, que son capaces de escalar a un nivel más alto. El Ejido el Talento, Río de Santiago lo apoya bajo el marco conceptual del modelo llamado Múltiple Hélice para la Innovación, que explicado en simple es potenciar la idea del emprendedor, contactándola con estamentos que la puedan ayudar a crecer, el mundo público, donde existe la posibilidad de postular a distintos fondos, el mundo privado, la academia y la comunidad. La meta de esta primera etapa fue terminar con algunos prototipos o pilotos con el fin de generar aprendizajes que permitan identificar errores para superarlos y mejorar la concreción cuando se ejecute el proyecto en su totalidad. Con los primeros prototipos o pilotos concretados, ya se están comenzando a visualizar los avances de un proceso, que si bien aún le resta más de dos años de ejecución, ya se percibe un cambio, donde se está dejando de lado las reticencias normales que surgen cuando llega un programa que promete apoyo y se teme no lo concrete en la realidad. De hecho, la primera reunión lo pensé, dije, pucha, si esto va a ser como otras veces, no hay avance, no vuelve. Pero estoy acá porque sentí un avance y sentí que recogieron nuestras opiniones. Me parece que lo que comenzó como una conversación, que podría haber sido una ilusión, que a lo mejor no necesariamente se iba a llevar a cabo, ha tomado raíces, se ha consolidado, hemos hecho avances muy importantes y eso me tiene súper contenta. Rubí de Santiago ha trabajado silenciosamente en los barrios elaborando los proyectos que permitan aterrizar la importante inversión y hoy ya se están viendo los frutos. Comenzaron las grandes compras, se ven las primeras obras, ya hay personas participando del proyecto, pero aún quedan años de trabajo e inyección de recursos. Por esto, el desafío está planteado, solo queda seguir trabajando para concretarlo y mejorar la calidad de vida de quienes habitan estos barrios patrimoniales de nuestro país. ¿Qué tal? Bueno, lo que pudimos ver ahí es un resumen de lo que nosotros estamos desarrollando en estas zonas de la ciudad. Solo comentarles que esto en un contexto municipal que enfrenta el desafío de una población que se incrementó al doble, de 200.000 a 400.000 habitantes en 12 años, en que hubo una transformación tanto demográfica como etnográfica. Hemos aumentado la cantidad de millennials, pero también de infancia, de 0 a 4 años. Y por otro lado, el 28% de nuestra población comunal es migrante. Y por lo tanto, hemos recibido muy fuertemente una ola migrante que en Chile ha sido sorprendente en los últimos cinco años. Desde esa perspectiva, los desafíos de inversión, obviamente, son el poder actualizar la oferta pública de servicios y también de áreas verdes, mejorar la capacidad de seguridad. Y para ello, una oportunidad como esta, la de invertir concentradamente durante un periodo de tiempo, como son, en este caso, 4 a 5 años de inversión, nos propone un desafío de hacer bien las cosas, pero también con la responsabilidad de estos recursos únicos. Para nuestros colegas de distintas comunas y de distintas ciudades de Latinoamérica, lo interesante de esto es que nos ha relevado a nivel municipal la importancia de tomar el rol de inversionistas de tu propia comuna. Los municipios, al momento de tener recursos y que puedan ser planificados para ciertos sectores, se transforman en una inversión que muchas veces hay que tomarla con ciertos tonos de desarrollo inmobiliario, de desarrollo de gestión y también de mejoras de los servicios fiscales para su entorno. Y en ese contexto, para complementarlo al video, comentarles que lo que estamos hoy día realizando es realizando rondas de conversación, tanto con muchos agentes públicos, pero también con agentes privados, para que conozcan con tiempo cuál va a ser la inversión, de qué se trata, cuál es su alcance, en nuestras dos distintas zonas de la comuna, de tal manera de que la inversión pública no quede sola, o que esperemos a que se realice la inversión para que el privado la conozca u otros estamentos públicos la conozcan y con ello reaccionen. Aquí lo que nosotros buscamos es que ojalá la mancomunión de inversiones sea generada desde ya, con tiempo y planificación. Destacar que el proyecto principal de Hermanitas de los Pobres es un proyecto que entrega varios de los servicios que nosotros queremos entregar en esa zona. Son muchos metros cuadrados, prácticamente dos hectáreas y media de servicio, que nos permiten entregar a la comunidad servicios que hoy día no están disponibles, que los medimos, hicimos un estudio previo de qué servicios estaban disponibles en la zona. En la práctica, desde que no hay espacios comunes hasta que no hay un servicio de cajero automático o que no hay prestaciones de salud o de educación, nos permiten decir que estamos cerrando prontamente un proyecto que va a devolver o entregar lo que la comunidad necesita. Sé que tenemos un espacio reducido para la conversación y con ello quiero ir cerrando para poder escuchar también lo que ustedes propongan y opinen. Muchas gracias.